Vale, ya estamos en la noche 2 y creo que ya sé cómo pasármela Voy a escuchar lo que dice The Phone Guy, por si acaso diga algo importante, creo que no Suele decir demasiadas tonterías, pero tengo curiosidad por saber qué dice Vale, ya se fueron Bonnie y Chica, ya están por ahí Vale, nos está contando lo de siempre, que podemos usar las luces de la puerta, eso ya nos dimos cuenta hace mucho Están diciendo que miremos la cueva del pirata de vez en cuando Bueno, pues ya está, ya colgó The Phone Guy Y la estrategia que voy a seguir es no mirar tanto las cámaras ni las luces, sino cada un par de segundos Pues compruebo las luces y compruebo nada más que dos cámaras La cueva del pirata y la de Freddy Acabamos de ver que Foxy se asomó porque a lo mejor pasó demasiado rato sin mirar la cueva No estoy seguro de qué puede pasar ahora que Foxy se asomó Vale, estoy mirando demasiadas veces Voy a esperar un poco para no gastar la batería, que antes gasté la batería Y creo que puede ser que ese ruido que suena sea un ruido de pirata o algo así Como de la cueva de los piratas, no lo sé, puede que sí Antes creo que me mataron a las 5 de la mañana Vino Freddy y me jodió vivo porque Creo que es porque se me gastó la batería Y creo que si se te gasta la batería Viene Freddy y te jode vivo, no lo sé Hay que mirar a Foxy porque Foxy Foxy aparece corriendo por este pasillo Si no me equivoco, por aquí Van a ir corriendo por aquí y hay que cerrarle la puerta Espero que haga ruido, al menos un ruido característico Algo que me indique que va a venir corriendo porque si no Vale, oigo paso Oigo paso No es aquí Freddy está tranquilo y este también, vale Puede ser Bonnie O puede ser chica Vale, Freddy se acaba de girar y está mirando a la cámara Muy bueno el toque ese Creo que ese ruido que oigo chica en la cocina Vale, este juego es increíble La sensación de angustia que crea Muy pocos juegos, muy muy pocos me lo han creado Tampoco es que existan demasiados juegos con jumpscares Realmente es una idea bastante original en todos los aspectos Vale, no hay nadie Pero ahora voy a esperar un poco, unos segundos hasta que Vuelva a encender la luz No quiero que se gaste la batería Todavía son las dos y Vale, voy a mirar otra vez las luces Miro a Freddy y miro a Foxy Bueno, en principio esto va a ir así Cuando vea a alguien aquí Pues le cierro la puerta y ya está O aquí Chica viene por aquí Y Bonnie viene por aquí Oigo ruidos y Me pone de los nervios Vale, estoy oyendo unos ruidos chungos Voy a comprobar Oh, mierda Está el hijo de puta de Foxy ahí Y... No sé qué hacer No sé qué hacer con Foxy Supongo que controlarlo más Más a menudo Porque va a venir por aquí corriendo El cabrón Me parece que corre, no lo sé Creo que Creo que haber visto algún vídeo en YouTube De que Foxy corre por el pasillo y te asusta Así que Voy a tener más cuidado con él Y ese ruido que se oye Creo que es por haber salido Foxy Vale, es la noche 2 y ya Vale, oigo paso Y ya resulta Yo diría bastante difícil O por lo menos a mí Que es la primera vez que juego Ya he jugado esta noche Pero así de empezar el juego y ser un noob Pues resulta difícil Entiendo por qué Mucha gente en los comentarios me pone que mis guías No les funcionan y demás Ya creo que lo he comentado en alguna ocasión Y realmente es un juego que requiere mucha habilidad Y que las noches son muy aleatorias Yo doy guías y les suele funcionar a la mayoría de personas que las usan Pero puede ser que en una noche en concreta Se te dé mal O que juegues mal O lo que sea O que no estés acostumbrado a los controles O que tengas mala suerte O que aparezcan de forma distinta los animatrónicos No lo sé Pero no Hay veces que no funciona Es verdad Que puede ser que haya personas que no las haya funcionado Lo siento Si no les funciona Sobre todo me comentan que Que en Android La cosa va bastante distinto Yo mis juegos no los hago en Android No los grabo en Android Yo juego en PC Considero que jugar a este juego en Android Realmente es un sacrilegio Porque es un juego tan bueno Que crea una atmósfera tan buena de terror Que jugarla en la pantalla de un móvil Lo convierte en un Angry Bear Por así decirlo No da absoluto miedo Con la pantalla de un móvil Y con el sonido que te produce un móvil Por muy móvil de última generación que sea No se compara a una buena pantalla de 20 pulgadas Con unos cascos Y con la oscuridad de la habitación Creo que es como hay que jugar a este juego Para que te asuste de verdad Para que su atmósfera te atrape Mierda Vale Ya atrapé al hijo de puta aquí Y tengo que tener mucho cuidado con Foxy Porque está fuera Y creo que no se mueve Vale Creo que el rollo de Foxy Este sigue ahí a su bola Creo que el rollo de Foxy es que le gusta que lo miremos O sea, si no lo miramos sale Pero si lo estamos controlando Creo que no sale Voy a darle un poco de tiempo Para que se vaya Vale, ya se fue Es cierto que estoy mirando demasiado Y probablemente esté gastando demasiada energía Podría hacerlo menos Con menos frecuencia Pero me pongo nervioso Me pongo nervioso Y quiero controlarlo en todo momento Pero sé que podría darle un poco más de tiempo Vale, voy a soltar el ratón Unos segundos Para controlarme de darle a la luz Al menos hasta que la batería baje 2% O un 3% Ah, no puedo Me da cosa Tengo que mirarlo cada 2x3 Porque si no Bueno, son las 5 Así que En teoría con un 26% Vamos sobrados En teoría, ¿no? No importa que lo gaste un poco más Rápidamente ahora Si con eso me aseguro la supervivencia Vale, estos siguen ahí Voy a darle unos segundos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vale Bien Creo que lo he hecho bien Si no muero ahora de repente Lo habré hecho bien, creo Me sobra un 21% En la próxima noche intentaré Gastar aún menos Energía si puedo Porque Si se nos gasta Estamos vendidos Creo que Bien Las 6 de la mañana Bien No sé ese ruido en este juego Sí Los niños Bien Qué bueno La noche 3 Ya estamos en la noche 3 Y vamos a ver Qué nos prepara No tengo ni idea de qué hacer Supongo que voy a seguir La misma técnica Pero Es bastante probable Que la misma técnica No funcione Lo comprobaremos Igualmente Dice que lo estamos haciendo muy bien Que la mayoría de la gente No dura tanto Dice no quiero decir Me refiero que ahora están haciendo otras cosas No quiero decir que ahora mismo estén muertos Y lo dice como Ya No te creo Vale Qué bueno Vale Ya salió uno Vale lo que nos dijo Nos contó un rollo Que en los trajes Dentro de los trajes Hay un endoesqueleto Y que 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 No permita que me cogen Y me pareció oír algo No se oye muy bien En este juego La voz de Phone Guy Se oye más como si fuera Un walkie tal Que como un teléfono de verdad O a lo mejor Bueno Eso me parece a mí También tenemos que tener en cuenta Que este juego Está ambientado en la época De finales de los 80 Y no había la tecnología Que hay ahora Eso es cierto Y dice que Que un niño Se intentó meter dentro de De un traje de Freddy Y O salió dañado O murió O algo así me pareció entender No lo oí bien Vale No tengo el volumen De los cascos Muy muy alto Bueno Tengo unos cascos muy buenos Es unos Sennheiser Que Se oyen un montón Pero es que se oyen Si lo pongo al volumen máximo Pues sirve perfectamente Como altavoz Es una exageración Esto que digo Pero es verdad El que los haya probado Voy a mirar Que modelo son Son los Sennheiser HD202 Y son muy buenos Muy muy buenos Y muy potentes Y lo tengo El volumen del ordenador Al cat 15% O algo así Porque es que Y lo oigo perfecto Pero no puedo Es que si no Mierda 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 Lo de los piratas Que se me va la olla Vale Me pongo a hablar De los cascos Y se me puede ir la olla Y también creo que estoy gastando Demasiada batería Voy a dejar Pasar unos segundos Y como digo Tengo que bajar el volumen Porque si no Porque si no los sustos Me matan Los sustos tan altos Suena Los jumps Que estos Que nos dan Si tenemos el volumen Al máximo Lo que sea Nos podemos quedar Incluso sordos O locos Bueno Por ahora Creo que solo chica Voy a comprobarlo Solo chica Ha salido de aquí O sea que Realmente Lo único que tendría Que comprobar Es este Voy a dejar pasar Un poco el tiempo Todavía son las dos Creo que pasan El juego Realmente son como Unos 6 7 minutos No estoy seguro Dependiendo del juego Si es el 1 El 2 O el 3 Vale Aquí está el cabrón De Foxy Y digo el cabrón Porque me parece Que es un cabrón Y voy a verlo bien Aquí no tiene parche Sé que en el segundo juego Tiene parche O creo que tiene El parche puesto Y aquí tiene El parche levantado Me da que en el segundo juego Le falta un ojo De verdad Ahora mismo No tengo la memoria Tan fresca Pero me parece que sí O que tiene el parche puesto O que le falta un ojo Vale Me está encantando el juego De verdad El 1 Y el 2 Son los mejores El 3 Está muy bien El 3 me encanta Y es un juego Que ha mejorado En muchos aspectos Pero la originalidad Del 1 Cuando estoy jugando Me hace sentir Que estoy jugando Algo épico El comienzo De una gran saga Que está creando Tantísimos fans Pero muchísimos fans Yo no sé exactamente El número de gente Que ha comprado el juego O el número de gente Que lo ha jugado En sus casas Que ha creado Juegos hechos por fans De hecho tengo algunos Que quiero enseñarles Ya haré otro vídeo Vale Viene alguien creo Ya haré otro vídeo Respecto a ese tema De juegos hechos por fans Y es que hay tantísimo Fan art Pero Muchísimo Yo no sé exactamente Qué repercusión Tiene el juego A nivel real Pero yo Yo creo que es un juego Famosísimo Ya hoy en día Y empezó siendo Un juego indie Que ni siquiera Scott Creador Creía en él Ya era su última oportunidad Era un tío Que no era para nada Famoso en el mundo De los videojuegos Mierda Vale Chica Vete a la cocina Y déjame tranquilo Digo que vaya a la cocina Porque chica Habitualmente está allí Cocinando Haciendo cosas raras Y Vale Voy a dejarte Bonnie y Freddy Están ahí arriba O sea que En principio no hay problema Vale Creo que ya puedo abrir la puerta Vale Sí Yo creo que está todo bien No sé dónde está chica Voy a dejar pasar unos segundos No creo que chica Vaya a volver tan pronto Efectivamente No voy a volver tan pronto Son las tres Mierda Freddy El cabrón de Freddy El cabrón de Freddy Acaba de salir No Era Bonnie el que se fue ¿Vale? Era Bonnie Bonnie es un viejo conocido No me preocupa tanto Porque sé más o menos El patrón de comportamiento Que tiene Freddy sí me preocupa Un poco más Porque todavía no sé No sé muy bien De qué pie cogía No sé No sé qué hay que hacer Si aparece Y de hecho Freddy Me mató Me mató La segunda noche Cuando ya eran las 5 de la mañana Creo que fue porque Se me acabó la batería Vale Creo que oigo cosas raras Y me estoy mosqueando Vale Ahora se fue Freddy Ahora sí que se fue Freddy Son las 4 Todavía queda Todavía queda un buen rato No nos podemos confiar Hijo de puta Vale Los ruidos Los ruidos son un poco grotescos En este juego Son Más tipo Videojueguil ¿No? Jo jo Suena un poco raro Vale Estoy completamente rodeado Estoy rodeado Ahora solo voy a mirar Una cámara La de Foxy Sé que los otros 3 Ya se fueron ¿Para qué o las voy a mirar? ¿No? Este sigue aquí Me está acosando Y este también No Este se fue Y tengo una duda ¿Qué problema habría En dejar las puertas cerradas Toda la noche? A ver si Bonnie se va Joder Me están acosando ¿Eh? ¿Qué problema habría En dejar las puertas cerradas Toda la noche? Me imagino que La batería ¿Qué sentido tiene Que una puerta cerrada Consuma batería? Ninguno O sea Técnicamente No tiene ningún sentido Que una puerta cerrada De hecho Por su propio peso Por la gravedad Ya hace que Que una puerta cerrada No requiera ninguna energía En todo caso Haría falta energía Para abrirla Mierda ¡No! Vale Como está cerrado Como la puerta Dio la casualidad De que estaba cerrada Pero por casualidad ¿Eh? Porque todavía Estaba esperando Que Bonnie ¿Y dónde coño Está Foxy? Por Dios Que se haga a las 6 de la mañana Estoy empezando a estar Un poco Agobiado Porque ahora mismo No sé Dónde está nadie Creo que ya Mirar la cueva del pirata Es absurdo A lo mejor Solo tengo que mirar aquí Todo el rato Queda un 11% de batería La cosa se complica Señores Vamos a ver Si sobrevivimos a esta noche Si sobrevivimos a esta noche Puede haber un problema Con Foxy ¿Eh? O no No sé si Foxy Solo aparece una vez Me extrañaría Pero a lo mejor Pero a lo mejor Foxy solo aparece una vez En toda la noche Y luego se pira Se va A su casa Vale Aquí está Bonnie Escondido El cabrón No lo había visto ahí todavía Es muy importante Mirar las luces Bien A las 6 de la mañana Bien Como dicen los niños Me encanta ese sonido Bien Y ya nos pasamos La noche 3 Voy a dejarlo por aquí Y grabaré Los siguientes capítulos En otro vídeo Espero que les estéis gustando Tanto como a mí Yo desde luego Estoy disfrutando Muchísimo Con esta primera entrega Del Five Nights at Freddy's Y hasta la próxima